La representante regional del Partido Político Alianza para el Progreso dio a conocer que el exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, dejó de formar parte de la organización liderada por César Acuña, presentando una carta donde indicó que fueron motivos muy familiares los que lo llevaron a tomar esa decisión. Hemos recibido la carta de renuncia del doctor Valentín Fernández a nuestra agrupación política y quería informarles a ustedes de esta situación que se ha presentado inesperadamente. ¿Los motivos en su carta qué especifica? Los motivos simplemente son motivos personales, no especifica más, he intentado comunicarme con él pero lamentablemente no he conseguido hacerlo, así que lo único que tengo es esta carta de renuncia que está firmada por él donde dice solamente, como le repito, asuntos absolutamente personales. Para los miembros de APP, esta es una gran sorpresa, pues no esperaban que su candidato al gobierno regional de Ancash, con posibilidades de llegar a una segunda vuelta, los deje en tan poco tiempo. Por la provincia y por la región, muchas gracias. Bueno, les repito, ha sido inesperada su renuncia, las razones no las sé, pero bueno, el partido tiene que seguir viviendo y tiene que seguir trabajando. Trabajando por el bienestar de todos los ancachinos. ¿Usted cree que ha habido algún motivo o algo del partido que al exalcalde Valencia Fernández le ha incomodado? De parte del partido, en nosotros no ha habido ninguna discusión, no ha habido nada al respecto y lo demás sería especular. Yo no puedo especular al respecto porque no sé sus razones personales. O sea, a mí se ponen las razones personales simplemente. ¿Tiene alguna manera de debilidad, digamos? No. Falta de seriedad de parte de nosotros, nunca. No, la falta de seriedad en este caso de Valencia Fernández, ¿no? Bueno, yo creo que los que deben juzgar esto ustedes son los periodistas que normalmente vigilan cómo se manejan las cosas acá. Y creo que, de alguna u otra manera, él sabe lo que hace, supongo. ¿No lo debilita esto para próximas campañas? De ninguna manera. Sin embargo, Eduardo Vela señaló que mantendrán la misma visión partidaria de buscar personas idóneas que puedan reemplazar a la exautoridad de DIL. Nosotros como organización tenemos una fuerte estructura. Al contrario, nosotros con estas cosas nos fortalecemos y estoy seguro que vamos a tener un mejor candidato para estas elecciones que vienen. Eduardo Vela finalizó su comunicación con los medios periodísticos señalando que Valentín Fernández solo buscaba el poder político y no favorecer al pueblo, que es el objetivo de Alianza para el Progreso. ¡Valentín! ¡Acuente, Valentín! ¡Acuente, Valentín!